Lo prometido, aquí están los goles, por lo menos, de la duodécima fecha en la jornada de hoy. Comenzamos con una de las goleadas que ya anticipamos. Vélez venció 5 a 0 a Barracas, que hizo las veces local en el Tomás Adolfo Ducó. Qué lindo escenario el de Huracán. Una excelente tarde, algo fresco, pero con sol, para que la barra del guapo se haga presente y sufrir. Y claro que sí, porque primero Brian Romero de taco. ¡Qué golazo, por favor! Lo hizo Vélez en el minuto 25 cuando era claro dominador. Para colmo, llegó el complemento y una lluvia de goles. Primero Piscini, palo y adentro. Era 2 a 0, apenas comenzado. Estaba habilitado, como claramente se ve en la imagen. Y la cruza Piscini para llegar al gol. Sale Niño, es falta dentro del área. Y Aquino lo transforma desde los 12 pasos en gol. ¡3 a 0! 0 a Niño, ex arquero de central y de ferro. ¡Maiquel Santos! El goleador se hace presente en el minuto 74. Era el cuarto y después siempre hay uno de Tiaguito. ¡Tiago Fernández! Para cerrar el quinto gol, el 5 a 0, de este sorprendente Vélez de visitante. Central Córdoba, desateado del estero y Banfield empataron 0 a 0. Mientras que... ¿Qué pasó en Córdoba? Porque lo echaron a Nico Meriani, doble amonestación. Y a partir de ahí, yo digo que era hasta para Roja directa. Todo fue de gimnasia, que en el último minuto del partido cruza el Patacastro. Este remate abajo. Para definir la alegría, era Tripera. 1 a 0. Otro visitante sorprendente de esta fecha. Así está. Patacastro se acomoda. Como en la serie A definió. Central, le ganó Atlético Tucumán. 1 a 0. Así está el Pulga. En el banco, con todos sus compañeros. Estadio lleno, eh. Día de semana, a la tarde. Y estaba sufriendo Central, que no podía notar, hasta que Jiménez, en el minuto 38, le da ya victoria al Canalla, eh. Durísimo, eh. Complicado, trabado partido. Con el atrevimiento ganó Jiménez. Por eso ganó Central, eh. Y vamos a repasar, porque se está jugando Estudiantes, allí en el estadio. 1 a 0. Frente a Boca Juniors. Hace minutos comenzó el partido. Frente a Boca Juniors. 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 Frente a Boca Juniors.